Preocupación ante integrantes de mesa de víctimas en Tuluá por presuntas amenazas en panfleto atribuido al ELN. Autoridades investigarán autenticidad. Declarada calamidad pública en Roldanillo, son 200 familias afectadas por inundaciones de las últimas horas. Algunas vías continúan cerradas. Alcalde de Eldobio envía parte de tranquilidad a su población tras emergencia por lluvias. Policía encontrado en la vía Rosso se habría suicidado luego de asesinar a la mujer que la acompañaba, dicen autoridades. En deportes, David Montoya cuenta detalles de su vida y su proyección deportiva en CNC Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí está nuestra información de hoy. Un panfleto que circuló ayer atribuido presuntamente al ELN puso en alerta a los integrantes de la mesa de víctimas de Tuluá, pues en él se les da un plazo de 48 horas para abandonar el territorio y lo declara objetivo militar con nombre propio. Las autoridades verificarán la autenticidad del mismo. El volante dice que el ELN a través del Frente Comunero del Sur nos declara objetivo militar a nivel nacional y nos da 48 horas para salir territorio por ser promotor de paz y defensor de las víctimas del conflicto armado en el centro del Valle del Cauca. ¿Dan nombres puntuales? Sí, dan nombres puntuales a Ángel Murillo, Irma Tulia Escobar y organizaciones y fundaciones y asociaciones de las víctimas en todo el país y especialmente el coordinador nacional de víctimas, Orico, es guerra. ¿Ustedes qué tipo de medidas han tomado frente a esto? Pues en estos momentos las medidas que hemos tomado es poner el conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad de Protección a nivel nacional con el fin de que nos definan un esquema de seguridad para proteger nuestra vida. ¿Esto a qué se debe? Seguramente a las denuncias. Sí, se debe a que pues de todas formas yo tengo en mi Facebook, pues tengo hashtags que dicen de que la paz es la victoria de las víctimas, no de sus victimarios y primero las víctimas, porque la realidad es que en el país no hemos visto nada favorable hacia las víctimas por parte del grupo insurgente. Y mucha atención que en la vía Palmira, con regimiento Rosso, se hallaron en el interior de un vehículo Chevrolet Spar de placas ABA 999, dos cuerpos sin vida que fueron identificados por la policía por un patrullero de tránsito y una mujer que lo acompañaba. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños, todos los productos a los mejores precios, venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana La ola invernal hace estragos en el dobio, en donde el alcalde Rodolfo Vidal envía un mensaje de tranquilidad a la comunidad sobre las acciones que se están adelantando para responder a los desastres ocasionados por el desbordamiento del río. Las lluvias el día de hoy en nuestro municipio. Hemos tenido seis viviendas afectadas, tres de ellas en la vereda Calle Larga, dos en el Guadual y una en Matecaña. Se han evacuado dos viviendas por prevención en el barrio municipal. El acueducto tiene una afectación por turbiedad del afluente que lleva el líquido hacia la planta de tratamiento de Acuavalle y tenemos posibilidad de hacer un corte en la prestación del servicio y este se reanudará una vez se pueda nuevamente potabilizar el agua. Hasta el momento la situación en el dobio ha afectado vías de comunicación y el suministro de agua potable en vista que las fuertes lluvias han ocasionado que los afluentes del río el dobio aumentaran su caudal y se desbordaran el casco urbano y zonas rurales del municipio. Tenemos una afectación crítica también en las vías, en la vía que nos comunica con el municipio de Roldanillo, donde se han presentado cuatro derrumbes y un número importante de deslizamientos de tierra. Esto genera que tengamos interrumpida la vía hacia este municipio. También en la vía a la unión tenemos afectaciones que se vienen dando por deslizamientos y algunas situaciones con roca que nos impiden en algunas partes el paso. En octubre del año pasado también se presentaron inundaciones, cierres de vías y cultivos anegados. Es por ello que en esta ocasión la alcaldía municipal se encuentra realizando acciones de prevención y respuesta a la ola invernal que azota el municipio. El hospital de Roldanillo se encuentra inundado en las afueras de sus instalaciones, impidiendo el fácil acceso de medios de transporte como automóviles particulares, motocicletas y ambulancias. En el hospital solo estuvo afectada el área de los parqueaderos, algunos vehículos de los médicos y personas que allí laboran fueron afectados por el agua que ingresó a entrada de las instalaciones. Por lo tanto, la vía de ingreso principal al Hospital Departamental San Antonio se encuentra pasada por lodo. Esto dificulta el ingreso a las personas que van para el centro médico a pie o medios de transporte. El secretario de gestión de riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, hizo presencia hoy en el municipio de Roldanillo para evaluar, junto con las autoridades locales, las situaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas. También se hizo una inspección a los sitios afectados. El gobierno local ha declarado la calamidad pública para atender a las 200 familias que han resultado afectadas por la emergencia, mientras que al municipio ha llegado maquinaria amarilla para ayudar a retirar material que obstaculiza las vías que comunican al casco urbano con la zona rural. Así se decidió hasta la reunión realizada con Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil, Alcaldía, Bomberos Voluntarios Roldanillo y la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, que contó además con la presencia del secretario de gestión del riesgo del departamento. Bueno, hemos tenido unas fuertes aguaceros en las últimas, digamos, 24 horas. El día de ayer amanecimos con muchas lluvias, inundaciones en diferentes partes del municipio. Cuando estábamos saliendo de una calamidad en los corregimientos de Higueroncito, Santa Rita, Morelia y Rupá, no contamos con un aguacero en la parte montañosa grande, el cual deportó el río Roldanillo y fue inundado gran parte del municipio, con más de 100 casas inundadas en nuestro municipio. El Hospital San Antonio, gracias a Dios, no alcanzó a subirse, nos llegó el agua hasta la recepción, inundó y tenemos inundaciones en diferentes corregimientos de nuestro municipio, como Cajamarca, El Retiro, Derrúmbes en la carretera Roldanillo, El Dobio, Roldanillo a La Tulia. Y hoy estamos en comité de gestión del riesgo, gracias a la gobernación por el apoyo que nos ha dado. Hoy nos han llegado borquetas y una retroscadora para mitigar este daño en la parte rural de lo que es vías. Y hemos seguido trabajando y declaramos la calamidad pública debido a que apenas está acabando el invierno y tenemos muchas vías cerradas en este momento. Agradecerle a todos los entes de socorro que nos han acompañado a gestión del riesgo departamental por el apoyo que nos está dando el día de hoy y a todas las comunidades que han trabajado junto con nosotros. Nosotros hemos declarado esta calamidad y vamos a sacar una alerta a todos los habitantes de la orilla del río, de los ríos que atravesan nuestro municipio, que son tres ríos que atravesan nuestro municipio y se van a presentar los proyectos de canalización de estos ríos a gestión del riesgo y a la unidad nacional de riesgo. ¿Ya se declaró la calamidad? Sí, precisamente en este comité que estamos realizando el día de hoy vamos a declarar la calamidad pública para poder tener como una reacción inmediata nosotros hacia estas situaciones que se han presentado en las últimas horas. Nosotros tenemos un balance más o menos a la fecha de más de 200 familias afectadas en nuestro municipio, en los diferentes corregimientos y muchos cultivos en la zona tanto plana como montañosa, en el corregimiento de Cajamarca y me acaban de informar que también tenemos algunos cultivos que perdieron pérdida total en el corregimiento del retiro y la soledad. Algunas vías se encuentran incomunicadas. En este momento estamos con las vías cerradas hacia estos corregimientos, tenemos maquinaria que nos ha colaborado la gobernación que está ya abriendo la vía Roldanillo-La Tulia, también Cartón Colombia nos ha colaborado, el ingenio Río Paila y con gestión de ríos que nos acaban de llegar, como les dije ahora, dos retroexcavadoras y unas bolquetas. Y estamos abriendo también ya dando vía a la carretera Roldanillo-El Dobio. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle hará un recorrido por otros municipios afectados por las lluvias en el Valle del Cauca. Acabamos de iniciar por Roldanillo el recorrido, vamos a hacer un recorrido por el norte del Valle, vamos a estar en La Unión, en El Dobio y en Bolívar. Roldanillo, que es el municipio más crítico que nos han presentado, se acaba de terminar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde se le solicita al señor alcalde se declara la calamidad pública del municipio. Están con las vías totalmente taponadas, tienen aproximadamente, inicialmente, unas familias que han tenido problemas en sus cultivos, tenido problemas en sus viviendas. No hay un número exacto porque apenas van a revisar el edad. Hay sectores que no han podido llegar precisamente porque hay derrumbes, entonces estamos esperando que en el transcurso de la semana se haga. Y ya la alcaldía inició en el día de ayer algunas ayudas a la gente de la población de la parte urbana. El departamento acaba de entregar una maquinaria amarilla, acaba de iniciar labores en el hospital, cerca del hospital, para hacer una limpieza, y la otra maquinaria llegará el día de mañana con la volqueta que se nos requirió. Bueno, eso inmediatamente la gobernadora nos ordenó, ya esto ya entre hoy y mañana, el tema del departamento que nos solicitaron, esa ha sido la ayuda que nos ha pedido, le estará llegando y ya le llegó. El segundo tema que tenemos en el municipio es la situación de que hay alimentos que deben de salir porque se pueden perder en los próximos días, y precisamente la maquinaria que viene mañana es para ese sector, para abrirle a día a los campesinos para que puedan sacar sus alimentos. Eso es lo que está en el momento aquí en el municipio de Rosonillo. Al funcionario lo acompañan técnicos y expertos en atención de desastres de la gobernación del Valle. La Fiscalía General de la Nación puso en marcha la tercera fase de la operación Reprobados, la ofensiva contra el narcomenudeo en entornos educativos. En su fase anterior dejó 160 capturas en el país y permitió desarticular grandes estructuras que se habrían tomado parques, establecimientos comerciales y zonas comunes en las cercanías de las principales universidades. En su momento llamó la atención la detección de 11 personas, entre jíbaros y estudiantes, señaladas de conformar una red que controlaba las ventas de marihuana, cocaína y drogas de síntesis en el corredor universitario de Teusaquillo, en Bogotá. Ahora, en el desarrollo de la fase 3 de la operación Reprobado, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con otras autoridades, logró la captura de 328 presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a la producción, transporte, almacenamiento y expendio de estupefacientes en entornos educativos. La jornada se cumplió durante la última semana de marzo y la primera de abril. En ella fueron impactadas 77 instituciones educativas, entre 68 colegios y 9 universidades. En total se realizaron 266 diligencias de registro y allanamiento en 18 seccionales de la Fiscalía. Con fines de cumplir medidas de aseguramiento de intramuros, fue recapturado en las últimas horas Julio César Alegría Sánchez, alias Julito, señalado como el máximo cabecilla de la organización delictiva La Local, que delinque en Buenaventura. Según la Fiscalía Especializada de ese puerto sobre el Pacífico colombiano, alias Julito es señalado como el máximo jefe de la estructura delictiva La Local, dedicada a la comisión de múltiples delitos como homicidio, extorsiones, desplazamientos forzados, entre otros. La Local hacían exigencias dinerarias, hurtaban, atentaban contra la vida de quienes no accedían a sus pretensiones y o provocaban el desplazamiento de los mismos. En las próximas horas, la Fiscalía presentará a alias Julito ante un juez de control de garantías para legalizar el procedimiento de captura e inmediatamente quedará bajo custodia del INPEC para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario impuesta desde el 22 de agosto de 2018 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentado y desplazamiento forzado. La Policía de Tuluá anuncia el fortalecimiento de la Fuerza Pública con nuevas incorporaciones y recursos para luchar contra los delitos de alto impacto en la ciudad. El Intendente Rodrigo Vargas, comandante encargado de la estación de policía, anunció las nuevas estrategias que están adoptando la institución gracias a los recursos de talento humano y motorizadas que han recibido. Particularmente aquí en el municipio de Tuluá, hoy por hoy tenemos la oportunidad de contar con el apoyo que nos ha brindado el señor comandante de departamento, tenemos unos grupos motorizados para hacer unos planes especiales, de la misma forma nos han enviado aquí en el municipio de Tuluá un promedio de 30 unidades, obviamente para fortalecer el modelo y actividades que se están realizando puestos de control, se están realizando puestos fijos en algunos sitios determinados donde según la estadística y la comparación al año inmediatamente anterior, pues donde se han presentado los hechos, obviamente que entrañan lo que es el trabajo de la Policía Nacional y lo que van en contra de la convivencia y seguridad ciudadana. Las estrategias se encuentran enfocadas en generar un impacto en los sectores donde se han presentado mayores casos delictivos. Particularmente las comunas que estamos afectando más con los diferentes planes es la comuna número 3, lo que es la comuna número 7, lo que es la comuna número 8 que particularmente es donde se presentaron más hechos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en materia de seguridad, en los delitos de hurto, en delitos de lesiones personales, en el delito de más alto impacto, obviamente contra la vida, entonces es importante el trabajo que se está realizando obviamente para garantizar la seguridad aquí a todos los habitantes del municipio de Tuluá. La Policía invita a la comunidad a denunciar cualquier caso que consideren extraño o sospechoso cerca de sus residencias. La invitación más importante para la comunidad es denunciar. Tenemos 25 líneas de emergencia, tenemos obviamente unos números de comandantes aquí de comuna, unos números de comandantes de estación, su comandante de estación, obviamente para que la comunidad llame, no se quede callada, denuncie. Es importante que la gente tenga ese hábito porque muchas veces uno llega al entorno donde normalmente uno trabaja o uno reside y ve un comportamiento anormal, se queda uno callado, gente sospechosa, gente en carro, gente a pie, muchas veces la gente deja de informar y ahí es donde suceden hechos obviamente que son lamentables. Entonces la invitación a la comunidad es a denunciar todo hecho, que vea a la gente anormal obviamente en el municipio y de esta manera obviamente le podemos garantizar la seguridad al municipio de Tuluá. Siempre he dicho que cuando hay una policía, una administración y una comunidad en Granada, créanme que la seguridad obviamente se va a ver reflejada en los diferentes municipios. Se espera la ayuda de la comunidad en la oportuna denuncia para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio. La policía fiscal y aduanera de la ciudad de Cali y la seccional de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, evitaron que cerca de 2.000 unidades de dispositivos de protección médica que no contaban con el registro sanitario y del INVIMA salieran al mercado internacional. El procedimiento se realizó en el municipio de Dagua, donde se hizo efectiva la aprehensión de la mercancía de contrabando procedente de China. En total incautaron 195.850 unidades de tapaboca, que fueron objeto de verificación, momentos en los que eran transportados en un vehículo tipo camión, el cual traía los dispositivos de protección médica desde el puerto internacional de Buenaventura y al parecer iba con destino hacia la ciudad de Medellín. Se logra aprender un cargamento de dispositivos de protección médica. Alrededor de 195.000 unidades fueron aprendidas por incumplimiento al registro sanitario INVIMA. Eran transportados además en un camión y venían con destino desde el puerto de Buenaventura, al parecer a la ciudad de Medellín. La mercancía ilegal procedente de China fue aprendida por la Policía Nacional y la DIAN en el municipio de Dagua Valle y tiene un valor comercial de alrededor de 2.500 millones de pesos. En lo corrido del año se han realizado ya tres operativos que nos han permitido aprender de estos mismos dispositivos de protección médica de alrededor de 400.000 unidades. La mercancía aprendida que en el mercado colombiano tiene un valor comercial cerca de los 2.500 millones de pesos fue puesta a disposición de la autoridad competente para su posterior destrucción. Con el propósito de prevenir, disuadir y contrarrestar el actual delincuencial, incentivando la cultura de autoprotección, autorregulación y la denuncia, realizaron actividades de prevención dirigidas a los comerciantes, vendedores, mayoristas y minoristas de la Galería de Tuluá. Las actividades se desplegaron durante la presente semana realizando presencia en cada uno de los locales comerciales y ventas ambulantes de frutas y verduras, donde se vieron beneficiados cerca de 400 personas a quienes el GAULA les entregó información para evitar ser víctimas de extorsión, dando a conocer la línea de emergencia 165 a nivel nacional, las 24 horas y completamente gratuita. Con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Tuluá, el GAULA promulga el eslogan Yo no pago, yo denuncio, con el fin de generar un compromiso entre comunidad y Policía Nacional. En CNS Noticias, nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En Óptica Italiana, ¡estamos de aniversario! Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes, así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual, por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Gracias por continuar con nosotros. La iniciativa para que alcaldes accedan a balastreras para mejorar las vías terciarias de los municipios es una de las que defiende el senador de la República, Samit Merek, para el beneficio de las comunidades campesinas. El senador Samit Merek habla sobre la iniciativa que impulsa dentro del Plan Nacional de Desarrollo para buscar que alcaldes puedan acceder a las balastreras para mejorar las vías terciarias y garantizar la circulación de los habitantes de zonas rurales y sus productos. En el Plan de Desarrollo logramos generar dentro del debate y la discusión la posibilidad en dos artículos que van a beneficiar de una manera muy importante a todos los municipios de categoría 5 y 6 de Colombia. El primero va dirigido a un problema que está identificado desde hace muchísimos años, que es una pesadilla para todos los alcaldes de esos municipios del país y es la incapacidad que tienen de acceder a las balastreras que tienen en sus municipios porque los permisos se tardan uno, dos y tres años. Entonces logramos dentro de ese articulado del Plan de Desarrollo generar un espacio donde los alcaldes van a poder rápidamente tener la posibilidad de sacar el material de esas balastreras específicamente para el uso de sus vías terciarias para nada más, no para comercializar, no para vender, no para trasladar para otras obras sino solamente para ayudarle a los alcaldes a que tengan el material en sus municipios y no tengan que ir a buscarlo en otros lados, costándoles muchísimo más. Eso yo creo que es un mensaje fundamental para los alcaldes que les va a dar la posibilidad de tener mucho más acceso, arreglar sus vías terciarias para sacar los productos, para impactar en el campo, para mejorar la calidad de vida de los campesinos. Otro de los puntos es la creación de un fondo nacional que garantice el acceso a todos los municipios del país para el mantenimiento de la maquinaria que utilizan para el mantenimiento de las vías. Y el segundo artículo que también es fundamental es que hoy vemos, digamos, atacando el mismo sector de vías terciarias, hoy vemos una incapacidad de los alcaldes para poder mantener sus vías. ¿Por qué? Porque las maquinarias, los kits de maquinarias básicamente están, es en las gobernaciones y las gobernaciones no tienen suficientes kits para mantener todas las vías terciarias de un departamento. Entonces lo que estamos creando es un fondo desde donde el Estado acompañe con recursos a los alcaldes también de categorías 5 y 6 de este país, o sea, los municipios más pequeños y más pobres, para que les giren un recurso al año que pueda, de alguna manera, pagar todo lo que es el funcionamiento, el mantenimiento, o sea, el operario, la gasolina, el aceite y los repuestos de los kits en esos municipios donde tengan kits de maquinaria. Esto, cuando usted lo junta con el programa que hay del gobierno nacional para el acceso a kits de maquinaria, lo que va a terminar generando es la posibilidad de que los alcaldes accedan al kit de maquinarias, compren su kit de maquinarias, accedan con este nuevo fondo al recurso para funcionamiento y sostenimiento, que ha sido el gran problema de los municipios, que cuando consiguen la plata para el kit se dan cuenta que no pueden gastarse 120 millones de juegos al año, que es más o menos lo que cuesta el funcionamiento y mantenimiento, entonces terminan envejeciéndose esas maquinarias en los talleres. La gobernadora del Valle confirmó la reanudación de la mesa de diálogo nacional en la Delfina vía Buenaventura entre el gobierno y los voceros indígenas de la Minga en el Valle del Cauca y de cuatro departamentos. Va el comisionado de paz y va la comisión del gobierno y la Procuraduría Nacional que también está ahí involucrada para seguir en las discusiones en la Delfina. Nosotros estamos previniendo y estamos trabajando con ellos porque ellos están comprometidos en hacer una concentración pacífica. La mandataria dijo que es esperanzador la reanudación de diálogos entre el gobierno y los indígenas que realizan la Minga indígena del Cauca. Eso nos da una cierta confianza de que ya hay como ganas de que con el diálogo podamos resolver esta situación. Las pérdidas solo por desabastecimiento de alimentos en el valle se cuentan en miles de millones de pesos. El centro de abasto ha perdido, central de abasto ha perdido más o menos 6 mil millones de pesos con esta escasez. Los transportadores, o sea, toda la gente que tiene que ver con las exportaciones. La mesa nacional en la Delfina tiene acompañamiento permanente de la gobernación del Valle del Cauca. Mientras tanto, los gobernadores del resguardo de Nariño aseguraron que luego de no lograr ningún acuerdo con el ministro de Agricultura marcharán a la ciudad de Bogotá. Ni este ritual de armonización, ni mucho menos la invocación de los espíritus lograron flexibilizar las posturas de las comunidades indígenas de los pastos y quillacingas y la del gobierno nacional. Los gobernadores de los 34 resguardos indígenas de los pastos y los quillacingas lanzaron una directa y clara advertencia, luego de no llegar a ningún acuerdo con la comisión del alto gobierno, encabezada por el ministro de Agricultura de Bici del Pasto. Por eso hemos dicho, si Duque no viene y no está, ya hemos agotado la discusión con ustedes, ya no está en sus determinaciones, le hacemos la invitación al señor presidente Duque y si no, pues nos tocará, para no afectar nuestras comunidades, tomarnos Bogotá. Yo creo que esa es la que estamos tomando la decisión como gobernadores y como autoridades que nos toca tomarnos Bogotá. Pero la amenaza fue más allá por parte de las autoridades indígenas. Las autoridades, pastos y quillacingas, pues vamos a dar un espacio, una espera al presidente, si no, pues veremos las acciones, si nos toca dentro de acá, si no, pues si nos toca también irnos a buscar, pues con la comunidad también iremos a buscar a Bogotá, que no tenemos ningún niño, ningún miedo, pues más cosas nos ha tocado luchar y más cosas nos ha tocado perder. Mientras tanto, el titular de la cartera de Agricultura, César Valencia, fue categórico en asegurar que el gobierno hace propuestas viables. Hemos ofrecido una propuesta muy sensata, un paquete muy completo, un paquete que le ofrece a los pueblos pastos y quillacingas la oportunidad de tener su desarrollo integral que tanto anhelan. También les ofrecimos la posibilidad de tener un plan decenal de inversiones después de evacuado, digamos, este acuerdo, del cual nosotros, digamos, ofrecimos un paquete que ya, como he mencionado, es un paquete bastante importante e integral. En Pasto, Winston, Viracachapava, Noticias RPTV. Y ahora en CNS Noticias les presentamos la sección de salud del doctor Jacobo Pérez. Hola amigos, continúo hoy respondiendo a las numerosas inquietudes que han surgido alrededor del tema de la cirugía por la paroscopia. Si yo tengo reflujo, ¿se puede solucionar por la paroscopia? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la enfermedad más frecuente del esófago. Los síntomas son muy, muy molestos y es una de las enfermedades que se puede curar con éxito mediante la cirugía por la paroscopia. Hago mucho deporte y tengo una hernia, ¿me la pueden operar por la paroscopia? Aquellas personas que realizan trabajo pesado o que son deportistas son los candidatos ideales para corregirle las hernias por la paroscopia, puesto que después de la cirugía se pueden reintegrar muy rápido a su actividad deportiva, dada pues la ausencia de grandes incisiones. ¿Las cirugías por la paroscopia producen dolor? Una de las grandes ventajas de la cirugía por la paroscopia y que la ha hecho ganar popularidad es precisamente eso, que tienen muy poco dolor posquirúrgico. Y ojo, no estoy diciendo que no duelan en lo absoluto. Si comparamos una intervención por la paroscopia con una intervención por la vía tradicional, la cirugía por la paroscopia va a tener en el posquirúrgico muchísimo menos dolor. ¿Las cirugías por la paroscopia requieren quedarse varios días hospitalizado? Esa es otra de las ventajas de la cirugía por la paroscopia, que los pacientes o requieren hospitalizaciones muy cortas o se operan completamente ambulatorios. Eso quiere decir que el paciente llega, se interviene y el mismo día se va para la casa. ¿Se puede consultar con usted para una segunda opinión sobre un problema de vesícula? Claro que sí. Las consultas de segunda opinión son muy frecuentes en otros países. En Colombia este tipo de consultas apenas está cogiendo impulso. Pero para diversas enfermedades, no solo cirugías de vesícula biliar, sino todo lo que tiene que ver con mi especialidad, hago consultas de segunda opinión en personas que desean saber, por ejemplo, lo que le dijeron en la EPS, si corresponde o no a sus síntomas, al diagnóstico que le hicieron o al tratamiento que le propusieron. Claro que sí hago consultas de segunda opinión. Y quien desea alguna puede llamar al 224-5635 o al 224-5635. Recuerden que es mejor una consulta a tiempo, así sea una consulta de segunda opinión, que de pronto exponerse a un mal diagnóstico o a un mal tratamiento. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me he conseguido pasar a Andrés. Se lo dijeron, me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe, 2509-73. Celular, 316-98-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. Uno de los jugadores destacados del equipo Corazón es David Montoya. Hoy en CNS Noticias, nos cuenta sobre cómo inició su carrera deportiva, su trayectoria y cómo vive su etapa hoy día en la institución del Corazón del Valle. Bueno, primo que todo, muy buenas tardes. Bueno, David es un defensa central que arrancó delantero. Desde muy joven siempre soñé con hacer goles, pero lastimosamente por un partido el profe me dio la oportunidad de jugar de defensa y ahí quedé gustando. Arranqué muy niño en la escuela Belén San Bernardo. De ahí salí para poner equipo de barrio, que estaba como empezando. Quedé campeón de liga y a los 18 años, Leones en ese tiempo jugaba en Bello y quiso que hiciera parte de ellos y ahí fue donde empezó mi carrera deportiva. ¿Cómo ve esta etapa ahora en Cortuluá? ¿Cómo la ve? ¿Qué oportunidades se la ha abierto? ¿Y qué se encontró con Cortuluá cuando llegó? Bueno, cuando llegué aquí, la verdad me sorprendió por la organización que es Cortuluá. Había hablado con algunos jugadores de cómo era el equipo. Tenía pues como varias opciones y quise como venir para acá. La verdad que me sorprendió. Estoy muy contento acá. La gente me ha recibido muy bien. Y esto es un equipo grande, es una vitrina. Esto es un equipo llamado equipo de la A. Y para eso estamos luchando, para volver a subir a la A. David, ¿cuál es su trayectoria? ¿Por qué equipos ha pasado? Aparte de Leones y actualmente de Cortuluá. No, yo debuté en Leones en el 2014 y lastimosamente ahí tuve una lesión de ligamento cruzado y me retiré seis meses de las canchas. Y al siguiente año ya, en el 2015, el profe Álvaro Hernández, el que era actualmente el ex técnico aquí de Cortuluá, me puso a debutar y ahí me quedé. Duré tres años y ya quería salir, conocer otros rumbos y se me dio la oportunidad de llegar a Cortuluá, que el profe Álvaro me pidió. Y bueno, aquí ando la toa. ¿Cree que la etapa que está pasando ahora en Cortuluá es un momento de transición para la hinchada, para el equipo, para la institución y para los jugadores? Sí, es un momento que no estamos pasando como por el buen momento. Es un bache malo que tenemos, pero todo bache siempre en algún momento se va a acabar. Todos luchamos de la mejor manera, todos trabajamos serios para sacar este barco adelante. ¿Qué hay en la interna de Cortuluá? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? ¿Qué les dice Mayer? Porque obviamente es un bache, como usted dice, pero es algo preocupante ya para el hincha. Claro, no, Mayer nos da la confianza plena. Él dice que siempre va a tener respaldo de él. Nosotros siempre queremos ganar, siempre queremos hacer todo de la mejor manera. Pero como tú dices, de pronto la gente ya está pidiendo resultados y lastimosamente no se nos ha dado. Entonces esperemos que el día domingo podamos cambiar, revertir la historia. Por la Liga Águilas se enfrentaban por la fecha 13 América de Cali contra la equidad en el Pascual Guerrero. Partido que perdió el equipo escarlata tres goles por uno. En los primeros minutos de la etapa inicial, antes que llegara el gol del visitante, América de Cali fue más que su rival, con tres ocasiones de gol tapadas por el portero Diego Novoa. Al minuto 28 del primer periodo llegó el tanto de la equidad con el que pasaban al frente en el marcador, la anotación marcada por Matías Mier, el uruguayo. Después de 14 minutos cayó el segundo gol de los aseguradores tras una mala entrega del balón de Marlon Torres, error que capitalizó Carlos Peralta, delantero de la equidad y la mecha ya estaba a dos goles de diferencia. Para la segunda mitad, el pecoso Castro intentó reemplantar el funcionamiento del equipo, pero no alcanzó. Luego del pitazo para la segunda parte, recibió el tercer gol el América de Cali a través de Carlos Peralta nuevamente. Con ese tanto hizo su doblete. Jason Meina descontó para los rojos, pero no fue suficiente para revertir el marcador a su favor. América de Cali no aprovechó la oportunidad de ser el nuevo líder de la Liga Águila. El club de patinaje Power Skate realizará el 7 de abril un festival para la categoría de iniciación formativa, evento que se llevará a cabo en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverry. El festival será un evento que deben aprovechar los niños y niñas que practican este deporte, para que se motiven y sigan adelante con su carrera deportiva. Hay un festival, es un festival donde el club Power Skate lo realiza, y pues es un festival para incentivar a los clubes y otras partes para que vengan y pues los niños tengan conocimiento de la pista para que vengan, compartan y disfruten. Afirma Sandra Sabogal, profesora del Club Tuluá Sobre Ruedas, que cada patinador que participe en la competencia se llevará una medalla y reconocimiento por parte de los profesores. Normalmente los festivales, por eso le llama festival, porque es para que todos los niños obtengan su medalla de participación, todos los niños salen ganadores. Igual de todas maneras se realizarán tres pruebas, en la cual hay una prueba de las tres que van a premiar aparte. La premiación es aparte y ahí sí salen cinco destacados. Además de las medallas que se otorgan por la presencia del competidor en el festival, se premiará de forma especial la prueba de fondo. La prueba de reacción, velocidad y fondo. La prueba que van a premiar es la de fondo. Pues según lo que nos dijeron, el primero se gana su trofeo y los otros cuatro deportistas obtienen su medalla. Se espera la participación aproximada de 600 patinadores. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 Doctor Néstor Jairo Gómez 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 Implantología Oral y Reconstructiva Estética Dental Especializada Dientes Perfectos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país A tus seres queridos o tu negocio Con Super Heroes Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Si, rapidísimo Y a las manos correctas llegar a Super Heroes Regresamos con más información El cuerpo de docentes del programa de licenciatura de ciencias sociales De la Universidad Central del Valle del Cauca Se encuentra realizando el plan lector Como estrategia para el fortalecimiento de las competencias comunicativas En el contexto de las ciencias sociales En el marco de los 48 años de la UCEBA Y en nombre del programa de licenciatura en ciencias sociales Se inició el proyecto de experiencias significativas con el circuito lector El cual contó con la participación de docentes y estudiantes de educación física y ciencias sociales En el marco del proyecto de experiencias significativas de la UCEBA Estamos fortaleciendo el desarrollo de competencias comunicativas a través de un plan lector Que busque no solo sensibilizar el proceso lector en los estudiantes Sino que los invite a tener un proceso que vaya más allá En el contexto de los fenómenos sociales De una lectura óptica, gráfica, inferencial Que le permita abordar las diferentes problemáticas Que se deberían manejar hoy a los maestros de ciencias sociales La articulación entre el programa de educación física y licenciatura en ciencias sociales Consistió en realizar una actividad intersemestral Que permitiera incentivar competencias comunicativas e investigativas En medio de un espacio de juego Nosotros estamos haciendo como una clase de juegos Para ayudarle a ellos en el momento de la atención Y todo lo que realizan en el club de lectura que están haciendo Pues como pueden ver estamos haciendo juegos de psicomotricidad También de lúdicos Que le ayuden a ellos a dispersarse en ese momento En este circuito estamos haciendo la primera semana de las ciencias sociales A partir del componente de lectura Y mostrando la importancia de leer De saber leer, de saber interpretar Para poder dar argumentos sólidos frente a la educación en Colombia La idea de las ciencias sociales Que nosotros estamos viendo Y como estamos direccionando nuestras ciencias sociales Es a partir de investigación Para poder generar un cambio en la educación en el contexto colombiano Con estas actividades la UCEA Pretende que estudiantes salgan de sus zonas de confort Y aprendan nuevas formas de realizar trabajos de investigación Definitivamente, esa es nuestra principal intención Porque es formar investigadores desde el primer día que llegan a la universidad ¿Para qué? Para que el trabajo de grado no se quede solamente en un proceso jarto De presentar un documento Que en la mayoría de los casos ni siquiera es de ellos Es simplemente un proceso que vaya poco a poco Para identificar los objetos de estudio Y establecer una relación directa con las fuentes primarias Es por eso que tenemos diferentes actividades Hoy estamos en el circuito lector Mañana tenemos lectura en voz alta en cada una de las aulas El jueves tenemos el primer conversatorio En donde todos los muchachos que se destaquen aquí hoy En cada equipo Van a ser los ponentes en el conversatorio Y el día viernes tenemos una gran puesta en escena De dos investigadores con un tema sensacional Que se llama Mujer, Esclava y Libertad en Buga Para trabajar las fuentes primarias a partir de las 5 de la tarde Donde están cordialmente invitados todos La Universidad Central del Valle del Cauca Por medio del programa de licenciatura en ciencias sociales Espera seguir contribuyendo a la formación de profesionales Que puedan aportar a nivel académico y social A través de una experiencia significativa en el departamento Tulueños, tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito a que peregrinemos El próximo 18 de abril, el jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá A las 6 de la tarde en punto Te recomiendo traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril, jueves santo En el marco del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes La policía del municipio mantiene activados los puestos de control y centros de acopio Con el objetivo de contrarrestar la delincuencia Esto le ha permitido a la policía realizar importantes capturas Y obtener resultados en el decomiso oportuno de armas ilegales de fuego en el municipio Aquí particularmente se han realizado unos planes operativos en cabeza del señor comandante de estación Obviamente planes de puestos de control Estamos interveniendo las comunas más afectadas en temas de delito de sangre Que particularmente verificando las estadísticas del año comparativo inmediatamente anterior Obviamente nos puede arrojar ese resultado Entonces en estas comunas obviamente le estamos prestando la mayor relevancia Obviamente están haciendo unos planes mancomunados con tránsito municipal Y lo que son los diferentes allanamientos con la policía judicial y la policía nacional La policía realiza trabajos específicos en los parques del municipio Para garantizar la seguridad, el libre tránsito y disfrute de las familias Por el contrario son utilizados para otros fines Particularmente en estas últimas 24 horas se han realizado cuatro capturas Hay dos capturas que se realizaron por orden judicial Las dos capturas son orientadas a delitos de sangre Y tenemos dos capturas también que realizaron por los delitos de tráfico de estupefacientes Sobra decir que el tráfico de estupefacientes es un delito obviamente que De igual forma de ahí se depende mucho delito Lo que es el tema del hurto, lo que es el tema de las lesiones personales La policía realiza trabajos junto con la SIJIN con el objetivo de hacer planes de prevención Se está trabajando de manera muy fortalecida con los diferentes planes Estamos realizando centros de acopios en los diferentes sectores del municipio Obviamente para contrarrestar la delincuencia Entonces es un trabajo que se viene realizando con el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes De esta manera la policía espera con estos planes operacionales Tanto de prevención como de respuesta a delitos Garantizar la seguridad ciudadana de todos los tulueños y tulueñas A continuación el editorial de hoy del senador Javid Meret Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor Pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Ante los bloqueos en la vía Panamericana Algunos productos agrícolas han comenzado a incrementar su precio Debido a la cuarta semana de bloqueo de la vía Panamericana por parte de las comunidades indígenas del departamento del Cauca En el valle del Cauca existe una escasez de alimentos agrícolas que ingresan por esa zona del país Los que registran disminución en el mercado regional son la papa parda, papa guata, cebolla larga, choclo dulce, remolacha, lulo, mora, mango, tomi y limón mandarino entre otros Nos estamos viendo muy afectados y en los mercados, en los supermercados ya comienza a sentirse Los altos costos de los fletes hacen que se incrementen los precios de otros productos como granos, carne de res, carne de cerdo, pollo, lácteos, hierbas aromáticas y huevos Debido al transbordo que lograron hacer para llegar al mercado vallecaucano Eso trae como consecuencia un incremento en el precio de los productos El gobierno hizo un esfuerzo inicialmente por apoyar unas caravanas para que por la vía alterna se pudieran trasladar pero eso no fue lo suficiente La secretaria de agricultura del departamento acompaña a los pequeños productores que tienen como mercado algunas zonas de Cauca y Nariño que no han podido transportarlos Se busca alternativas para que en la región se puedan comercializar Nosotros somos una despensa en la parte frutícola y estos son los primeros que se ven afectados, ¿cierto? Porque no podemos hacer un traslado de esos productos Gracias a las gestiones de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisco Atoro Ante las comunidades indígenas de cinco departamentos que permanecen concentradas en el sector La Delfina La vía Buenaventura está habilitada por donde actualmente ingresa al mercado de la región otros productos traídos del exterior Y seguimos con más noticias de la música La reina de la música popular, Areli Senado, presenta su nuevo éxito musical Dices que no vuelves, con el que seguirá conquistando el corazón de sus fans Dices que no vuelves porque te fastidia escuchar mi nombre La reina de la música popular, Areli Senado, pasa por su mejor momento Sí, la verdad es que canto desde los 10 años y medio de edad Son muchas anécdotas, muchas canciones, muchos conciertos, muchas cosas lindas que Dios me ha dado en tantos años de carrera Con más de 20 años de carrera artística ha conquistado no solo Colombia, sino Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, entre otros países El resultado de un equipo de trabajo muy grande, resultado de un esfuerzo muy grande, de un testimonio de vida Y sobre todo de un gran apoyo de ustedes en los medios de comunicación, sin ustedes sería imposible Con el orgullo de llevar su música, Areli Senado presenta su nuevo sencillo Dices que no vuelves, de su álbum Mi Historia Dices que no vuelves porque te fastidia escuchar mi nombre Dices que no vuelves porque ya no quieres ni volver a verme Y es una de las pocas mujeres colombianas que se ha dado el orgullo de grabar en el rancho del gran Vicente Fernández Una canción a aquellas parejas que son tan egoístas pero que ninguna se atreve a dar un paso, a pedir un perdón, a darse una oportunidad Es una canción que ya supera los 3 millones de visitas, una canción que ha sido una de las más sonadas en Colombia Según el National Report, estoy muy feliz porque el pueblo ha aceptado esta propuesta Areli es una mujer empoderada, creyente y quien pronto nos sorprenderá con sus nuevas composiciones cristianas Mientras tanto les presenta Dices que no vuelves Dices que no vuelves se la compuse a una historia de vida muy cercana a mi familia Y bueno me parecía chistoso de ver como los dos se amaban pero ninguno quería volver Y bueno afortunadamente después de componer la canción más o menos a los dos meses volvieron El video contó con la participación de los reconocidos actores de la televisión colombiana como Paola Rey y Juan Carlos Vargas En cada región de Colombia yo creo que está uno de mis seguidores, aparte que la música popular está pasando por uno de los mejores momentos Canción dedicada a aquellas relaciones donde puede más el orgullo que el amor Y hasta aquí CNC Noticias, no olviden que en horas de la noche tendremos una nueva emisión Gracias por seguirnos y sintonizarnos a través de las redes sociales Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos